¡Suscríbete al canal! Muchas gracias y esperemos volver porque esta actividad de hoy nos encantó poder compartir, hablar de música sobre todo, había unos géneros que yo no los conocía y los muchachos me enseñaron y nosotros pudimos enseñarles otras cosas, cantaron, bailaron, animaron y nos volvieron a invitar que es lo más importante, si nos vuelven a invitar es porque fuimos bien recibidos, muchas gracias.